Posiblemente esté muriendo un niño con el hambre perdida en las orejas. Posiblemente un preso esté escribiendo una carta llena de angustias y de quejas. Posiblemente, mientras esto pasa, yo me estaré afeitando las patillas. Y posiblemente a ustedes en su casa esto ya no les hagan ni cosquillas. Posiblemente a alguno ya le duela. Posiblemente yo le hago la fiesta. Pero no se preocupen, todo esto está pasando lejos de estas fiestas. Y ustedes solo lo están escuchando. Y yo, en un estudio, lo estoy contando. Posiblemente yo ni soy cantante. Posiblemente yo no quiero serlo. Posiblemente alguno se pregunte por qué cobro por algo sin hacerlo. Posiblemente sea porque espero que mis palabras sirvan de palanca. Que revienten quietudes minerales, tapones de cera y otros males. Posiblemente ansío ser camino. Y posiblemente yo me quede en la vereda. Posiblemente sea un desatino andar cantando por ser oído. Y responder a golpes de garganta lo que ustedes no sienten. O se callan. O se callan quizás porque lo sienten. Posiblemente yo ni soy valiente. Posiblemente. Posiblemente.